A veces pensamos que si damos todo a ese ser que quieres Él seguramente te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba sin medida Mi amor y ella me pagaba Con mentiras sabiendo que yo la amaba sin pensar Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más ¿Por qué tu alma llevas mucha maldad? Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Yo pienso Yo pienso ¿Por qué tiene que sufrir tanto Aquella persona Que logra que otra Viva su vida feliz Por eso yo quiero que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a mí me ha pasado Porque yo a ti nunca te daba mala vida Al contrario fuiste siempre mi consentida Y es por eso que me duele De verdad Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo Tus mentiras Y todo ese amor inmenso Que te daba Hoy lo olvidas Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Luisa y Natalí, las mellizas de oro ¿Por qué tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor? ¿Para qué tantas mentiras? Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiero modificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor, si hasta pensar me matará Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Qué débil fue tu amor Qué cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Qué tiene tu corazón Qué hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma 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 Silvia Juliana Mesa Silvia Juliana Mesa La consentida La consentida Está bien Sabía que un día Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Vuelve pronto Para amarte Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ven que sin ti Ya no hay vida Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Freddy Núñez, adelante amigo Con tu adiós, quedan mis ilusiones atrás Y el temor, de nunca volverme a enamorar Sufro tanto, al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches, solo lloro porque no estás Cómo anhelo tenerte, que hasta tiemblo al pensar Qué linda sería mi suerte, si decides regresar Y mis noches contigo, nunca tendrán final Pero si no regresas, yo no sé qué será Viviré para cumplir esta condena que me das Tu depresión me castiga y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar, de lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida, mucho más te amaré Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Nachira y Marcha, las hijas de Claudia y Hernán Cosa Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad La mujer que era para mí lo más querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Yurilei Baena El amor de Dionisio Yurilei Baena Sigo triste como un niño sin sus padres Que en todo lo que siempre es quiere estrenar No soy el joven que sale con sus amigas Ni aquel pintor famoso que lo van a felicitar Quiero decirte que rencor no te he guardado Y pienso en el pasado porque el presente viviré Y en un futuro pienso no sea muy lejano Amarte de nuevo porque en mis brazos te tendré Si no lo logro me tocará solito resignarme Volver a enamorarme Entregarme otra vez Señor del cielo Dame valor por Dios te lo suplico Para esperarla a ella O amar a otra mujer Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Clara Barrera y Joe Rubio ¡Qué amor tan lindo! Hoy Hoy Te tengo que olvidar Porque Todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy Cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo Nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú ¿Qué crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor y a todos tus amigos De miles De miles hablas mal? De miles hablas mal Yo tengo Tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta Aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida Que nunca pensé que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Rafael Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo Enrique Edwin Montiel Y Alex Y Guarán En Maicao Bien Si crees que el que perdí fui yo Creyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien Yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No No me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre es sabido Oye bien no es perder Sé Que si algún día te encuentro en mi camino Algo como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos Y amigas Me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que terminó Que terminó Por culpa de tanta mentira y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré Lo prometo por Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo por Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo por Dios Te olvidaré Adiós falso amor El sueño de todos los colombianos Por favor No se lo pierda Estará sensacional Es Luis Mateus Y La nueva generación Bueno Seguimos con Luis Mateus Y la nueva generación Esta agrupación De Barranca Bermeja Que lleva ya Tres años En la escena musical David Rendón Es el acordeonero Arrancaron Muy bien No Ya han grabado Dos CDs Que han tenido Gran figuración En todo el país En Venezuela Son ídolos Aquí en Colombia Igualmente ¿Cierto Luis? Bueno si Jorge Es una lucha muy grande Que se ha traído Desde 1996 1997 Que grabamos La primera producción Pero aquí estamos Con el apoyo De todos ustedes Los colombianos De toda la gente linda De Puerto Carreño A nivel nacional E internacional Representando nuestra tierra Barranca Bermeja Muy bien David Muy buenas noches Y aquí le presento A este público De Puerto Carreño Del departamento Del Bichada Muy buenas noches Jorge Con complacido De verdad Con esta gente Tan linda Que nos apoya Y yo pienso que Con nuestro mensaje De paz Lo vamos a transmitir En todo el mundo Y que hace a la mano Toda la gente Que quiere la paz De Colombia Todos queremos La paz Mi estimado David ¿Ha participado En el festival Vallenato usted? No he tenido la oportunidad Pero si Dios me tiene Con vida A partir del otro año Va a participar Es uno de sus sueños Llegar a ser Rey Vallenato ¿Cierto? Si Dios me lo permite Bueno pues mucha suerte Luis Mateus Y la nueva generación Hoy en el show De las estrellas Siga usted Cantándole a esta gente Del Bichada Y a todo el público De Colombia Que a través del show De las estrellas Lo ve en todo el país Luis Mateus Gracias Jorge Que triste es Vivir tan solo Señor No sé qué hacer El amanecer Ya ves como ayer Donde saciando el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuando más seguro Estoy Algo se causa Y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo Es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy casado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Iván Iván Andrés Ahí Quise caminar, quise dar ejemplo al mundo de un amor de verdad. Y hoy todo termina, ¿por qué me castigas, Señor? Como una mentira acaba este amor. Lo que te hayan dicho no es cierto, lo juro ante Dios. Siempre he sido necio y loco por tu amor. Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo sé que me olvidarás. Dirás adiós a tantas promesas, que juraste en olvidar. Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me bate el dolor. Me queda solo el bello recuerdo, que fui tu primer amor. Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas si me siento morir Cogo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas si me siento morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga, que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas, si te he demostrado que tu eres mi amor Siento que lastima perderte, porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y Johnny Unquivo, en Marinas Raúl Lozano, en Cala Y no trates de ofenderte, porque llegué a desconfiar de ti ¿En quién de la soledad me obliga a serlo así? ¿Crees que yo siento perderte cuando más quiero saber de ti? ¿Y si te vas de mi vida para qué vivir? Ahora sí entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Sí, te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte, no quiero olvidarte Mira mi amor, yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero olvidarte Mira mi amor, yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero olvidarte Mira mi amor, yo quiero amarte hasta el final Gracias por ver el final